El transporte de mercancías en México está bajo asedio del crimen organizado, tanto en carreteras como en ferrocarril de carga. Además, aumentó el robo de combustible en ductos de petróleos mexicanos y la petrolera alertó de una escalada en el robo a las pipas distribuidoras de gasolina y diesel. En el caso de los transportistas, en los primeros cuatro meses del año fueron abiertas 3.895 carpetas de investigación, casi 4% más que en el mismo periodo de 2017 cuando se registraron 3.666 indagatorias. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, el 94% de estas denuncias se concentran en nueve entidades, Estado de México, Puebla, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León y Querétaro. Pero hay cifra negra. Veracruz suma 15 averiguaciones previas por robo a transportes en los primeros cuatro meses de 2018. Sin embargo, camioneros de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas, AMOTAC, afirman que al día se registran al menos cuatro asaltos a vehículos de carga de abarrotes, electrodomésticos, carne congelada, ganado, azúcar y mercancías industriales. Los robos a trenes también se dispararon. En el primer trimestre de 2017 se denunciaron 125 atracos en todo el país, pero el último trimestre de ese mismo año sumaron 720 casos. Los estados de Puebla, Guanajuato, Querétaro y Veracruz concentran casi la mitad de los robos a trenes que se cometen en el país, según datos del Sistema Ferroviario Mexicano. La ordeña a Pemex creció 36% al pasar de 2.704 tomas clandestinas en el primer trimestre de 2017 a 3.691 en el mismo periodo de 2018, principalmente en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edomés, Puebla, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Morelos. Sobre los robos a sus autotanques, la petrolera registra un repunte del 94% al pasar de 135 eventos en 2016 a 262 casos en 2017, principalmente en Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato. Hasta abril pasado, Pemex registró 91 denuncias por robo de pipas.